Y seguimos con Arte y Espectáculos, pero vamos a incursionar en un terreno que no lo habíamos hecho antes y es la danza. Y para hablar de danza está aquí Gabriela Romero para presentarnos algo nuevo. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a casa. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien, acá con la danza. Muy bien. Queremos saber de qué se trata este Bebosque Contemplás. Qué nombre tan raro. Es un nombre que nos invita a pensar desde qué lado estamos observando. Bebosque Contemplás o Bebosque Contemplás, Bebos Templás, como tiene varias acepciones, como una nueva palabra inventada, un nuevo lenguaje. Y desde ahí nosotros estamos planteando toda esta obra de danza, que es un recorrido por nuestra propia historia. Somos bailarinas, Gabriela Montes y Gabriela Romero. Soy yo, somos coreógrafas. Y bueno, hicimos una especie de retrospectiva de esos cuerpos y esas que éramos cuando teníamos 15, 20 años. Y ahora las que somos ahora, después de casi más de 30 años, nos volvemos a... Parece que la perdimos unos segunditos, pero ya lo vamos a recuperar. Son estas cositas de la tecnología. Te vamos diciendo, entonces, que Bebosque Contemplás es un espectáculo de danza muy particular, que tiene obras de ginastera, por ejemplo, en la música, que invita a que hagamos un recorrido muy especial para ver esos dos cuerpos en acción. Esos dos cuerpos que nos van a hablar de una historia muy particular. Y por suerte la hemos recuperado a Gabriela, que nos va a seguir contando. Sí, Lili. Sí, yo estaba justamente contándole a la gente que en tus recorridos ustedes van a contarnos una historia a través de esos cuerpos que danzan. Sí, es nuestro lenguaje que elegimos de expresión. Y empezamos a ver que sobre las coreografías, sobre los textos, sobre nuestros cuerpos, empezamos a tomar y a recordar. ¿Te acordás cuando hicimos la obra de Oscar Aráez? ¿Te acordás cuando hicimos la obra del coreógrafo? Mi compañera viajó a Francia. Yo estuve acá haciendo danza independiente. Entonces, bailamos con diferentes coreógrafos. Yo también estuve en Madrid con otro coreógrafo. Entonces, el recuerdo que tiene nuestro cuerpo lo empezamos a invocar. Y así empezamos como a armar estas nuevas frases de movimiento. Y salió esto de qué contemplamos. Porque ya estos cuerpos haciendo esos movimientos son otros movimientos. Porque es distinto. Fuimos creciendo y fuimos también teniendo otra actitud ante la danza y a la expresión. Menos nervios, quizás menos ansiedad entre las tablas. Pero a la vez un cuerpo más experimentado, pero también a veces más lesionado. O bueno, hemos tenido hijos, las dos, con sus familias. Entonces, se empezó a aflorar una sensibilidad. Dijimos, bueno, ¿qué recibirá cada espectador cuando nos ve bailar? Cuando ve este recorrido a donde lo estamos invitando a viajar junto a nosotras. Y ahí se nos ocurrió esta frase, vos que contemplás. Porque también hay un momento que hay una voz, que se baila a capela. Entonces, se fue armando como todo el universo. Sí, se armó todo el universo de la escena. La música es original de Marcelo Fabián Martínez. Y tiene como unos detalles muy sutiles. Hay como una mañana. También hablamos mucho de la Argentina. Y tomamos un tema de la danza de la moza donosa de Alberto Gimastella. Es lo que yo había comentado justamente. Me llamó la atención que es tan hermosa esa música. Sí, esa danza. Que es algo que nos había quedado de trabajar, que no lo logramos terminar, cuando estudiábamos en el taller del Teatro San Martín, en la cátedra de composición con Renate Jotelius. Y a las dos nos había quedado ganas de trabajar con Ginastera. Entonces, bueno, trabajamos sobre la rapsodia pampiana y sobre la danza de la moza donosa. Y Marcelo Martínez, bueno, trabajó, hizo la obra, dura muchísimo más tiempo. Hizo toda una reelaboración. Y se escucha Ginastera también, que da ahí muy fuerte. Y entonces también está este lugar de donde nos volvemos a encontrar en nuestro país de origen. Las dos habiendo tenido oportunidad de emigrar y de seguir nuestras carreras por otro lado. Fue una decisión volver para las dos. No fue que no nos fue bien ni nada, al contrario. Pero fue una decisión volver y criar a nuestros hijos acá en Argentina. Y bueno, también pusimos eso, ¿no? Y es que por lo que vi la apuesta es muy austera. O sea, la apuesta en sí misma, ¿cómo la pensaron? Y la apuesta tenemos una escenografía en donde nos da altura y trabajamos con esa altura que nos da la sensación de un árbol, la sensación de un bosque, esta cosa de los zaros, de las cortezas, ¿no? Porque también veíamos como nuestra piel, hay como una corteza, no sé, a mí me quedaron muchas estrías de mis embarazos. Entonces, bueno, para una bailarina, ¿viste? Sí, sí, como, ¿dónde va el futuro? Sí, entonces decimos, bueno, ¿no? A ver, este es el cuerpo que tenemos y lo que hacemos, porque hacemos un montón. Entonces empezamos a trabajar como con la imagen de la corteza y de la savia. El árbol crece desde adentro hacia afuera. Entonces toda esa energía de esa savia, como que la empezamos a trabajar. Y ese árbol que nosotros imaginamos que es muy visible, o sea, no vas y ves un árbol, es un poco más abstracto, pero que lo terminás viendo. Y ahí es donde nosotros invitamos al imaginario del espectador o de la espectadora a que termine de cerrar su propia historia, porque es un recorrido, digamos, universal. Y decime, Gabriela, ¿dónde te podemos ver? Porque estrenan el domingo. Estrenamos este domingo a las 18 horas y nos pueden ver todos los domingos de junio y de julio a la misma hora 18 en Aérea Teatro, se llama, que queda en la calle Bartolomé Mitre, 4272 en Cava. Se agradece tanto. Perdóname, se agradece tanto estos espectáculos tempranos, porque en esta época del año es muy importante, ¿no? Entonces, domingos a las 6 de la tarde. Sí, domingos a las 18 horas, las entradas las puedes conseguir por alternativa teatral, se pueden reservar o se pueden comprar, y también en el teatro. Nosotros elegimos a propósito este horario porque nos parecía que es una obra que tiene este momento como de tranquilidad. Tiene mucha fuerza, hay un momento de humor, y hay un momento de reflexión y de tranquilidad. Y el domingo tiene esa cosa de que pasó la semana, ya por ahí uno salió el sábado, que se juntó con amigos, y es como esa instrofección de la tarde del domingo. Entonces dijimos, vamos los domingos. Bueno, y ahí vamos a estar entonces. Y quedamos todos invitados, y te agradecemos mucho esta nueva oportunidad y esta visión de ver algo diferente. La cita es entonces en Bartolomé, Mitre, 4272, los domingos de junio y julio a las 6 de la tarde. Gracias, Gabriela, gracias por pasar por revisar. Bueno, te esperamos, Lili. Por supuesto, no lo dudes. Un beso grande, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Lili.